Hola a todos, bienvenidos a mi canal del Dr. Carmelo Capodicasa. En esta ocasión tenemos el gusto de encontrarnos con el fisioterapeuta Cristopher Mendoza, el cual nos va a hablar un poco sobre los ejinces de tobillo, que es una patología clásica en la fisioterapia y a veces muy compleja de rehabilitar. Así que, pues paso con mi compañero. Bueno, buenos días a todos. Así como lo dijo el Dr. Carmelo Capodicasa, aquí estamos pues con el fin de abordar un poco acerca del tema de los esguinces de tobillo, de los ligamentos, un poco de la anatomía y de dónde provienen pues estas lesiones. También vamos a abordar un poco la intervención desde la fisioterapia tradicional y también desde la terapia manual ortopédica. ¿Listo? Entonces vamos a darle. Perfecto. Bueno, vamos a dejar aquí la presentación. Listo. Entonces, como ya mencionamos, entonces el título de la presentación va a ser que vamos a entender cómo son los esguinces de tobillo y de dónde provienen. Entonces, como presentación, bueno, mi nombre es Cristopher Mendoza, soy fisioterapeuta pues con énfasis en actividad física y deporte de la Universidad del Rosario. Ahorita ya estoy culminando mi especialización en terapia manual ortopédica en la Universidad de la Sabana y yo pues soy el creador de la página Fisio Mutantes que pues tiene redes sociales en Instagram, TikTok y en otras como estas. Y pues ahí en esta página lo que hacemos pues es explicar acerca de las lesiones y cómo tratarlas. ¿Listo? Entonces, para empezar es importante entender cuáles son los huesos que componen el tobillo. Bueno, entonces tenemos como primer hueso la tibia, tenemos el peroné, tenemos el astrágalo y tenemos el calcáneo. La tibia y el peroné son la famosa canilla, la que queda pues encima del tobillo y el astrágalo y el calcáneo ya son los que están más internos en el tobillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué articulaciones componen el tobillo? Entonces vamos a tener tres articulaciones o dos más que todo. Entonces la primera es la tibio-peroné-astragalina que es la unión entre la tibia, el peroné y el astrágalo que es los huesos que ya les mencioné. Y tenemos la articulación subastragalina que es la unión entre el calcáneo y el astrágalo. Un plus o un ítem que les puedo mencionar acá es la mortaja. La mortaja es la unión entre la tibia y el peroné que se une por medio de una membrana interosia o el ligamento interosio. Listo. Entonces hay que, ya entendiendo los huesos y las articulaciones, vamos a entender cuáles son los movimientos que se realizan en el tobillo o estas articulaciones, cuáles son los movimientos que realizan. Entonces tenemos que los principales movimientos son la plantiflexión y la dorsiflexión. Estos movimientos se dan en la articulación tibio-peroné-astragalina y la inversión y la deversión, que este es un error muy común que cometemos la mayoría de fisioterapeutas, es que creemos que la inversión y la deversión se realiza en la articulación tibio-peroné-astragalina, pero en realidad este movimiento se realiza en la articulación subastragalina. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que componen el tobillo? Vamos a entender los ligamentos en dos, o los vamos a dividir en dos zonas. La primera zona es la cara lateral del tobillo. En la cara lateral vamos a encontrar cuatro ligamentos. Entonces, tenemos el peroné-astragalino posterior, tenemos el peroné-calcaño que me une el peroné con el hueso calcaño, tenemos el peroné-astragalino anterior y tenemos el ligamento interocio. Recordar que el ligamento interocio es ese ligamento o esa membrana que une la tibia con el peroné y forma la famosa mortaja. En la cara medial vamos a tener cuatro ligamentos. Esta unión de los cuatro ligamentos nosotros lo conocemos como el ligamento deltoideo, pero hay que entender que es una unión de varios ligamentos. Entonces, tenemos que existe el tibio peroné-astragalino anterior, tenemos el tibio escafoideo, que es el que me une la tibia con el hueso escafoides, tenemos el tibio calcaño que me une la tibia con el calcaño y tenemos el tibio-astragalino posterior. Entonces, ya entrando un poco más en detalle con los esguinces de tobillo, hay que entender cuáles son los mecanismos de lesión que nos van a causar un esguince o una posible fractura. El principal mecanismo de lesión, que es el más común entre todos y el que tiene más epidemiología y datos, es el mecanismo de inversión con plantiflexión. Y el movimiento menos común, pero que se lesiona no tan seguido como el movimiento de inversión y el plantiflexión, es el movimiento en eversión. Este es el menos frecuente y generalmente se da por un choque directo en esa zona, por un choque, digamos, jugando fútbol con otra extremidad de otro jugador, o una caída desde la altura. Listo, entonces, ya vamos a entrar a hablar acerca de los grados de los esguinces de tobillo. Principalmente vamos a contar con tres grados. El grado uno, que es el grado más leve, es donde el ligamento se estira y puede haber un desgarro ligero o microscópico de tejidos de ligamento. Como podemos ver en la imagen, no hay un desgarro ni total ni parcial, sino que hay unos micro desgarros a lo largo del tobillo. Generalmente en el grado uno suele aparecer un poquito de hema o no aparece. Entonces ese va a ser un ítem que tenemos que tener en cuenta, la aparición de hema o de sangre o de hematoma en la articulación. Ya el grado dos, aquí existe ya pues un ligamento, los ligamentos parcialmente se desgarran. Como podemos ver en la imagen, no hay un desgarro total, pero sí hay un desgarro entre el 40 y el 50% de las fibras del ligamento. Aquí sí o sí, a partir de los esguinces grado dos, ya va a haber una inflamación claramente, pero esa inflamación va a venir acompañada de edema y hematoma en la zona. Es decir, nos van a salir moretones o los famosos morados que nos salen cuando nos golpeamos. Eso los vamos a tener presente. Y el grado tres, los ligamentos ya están totalmente desgarrados. Aquí obviamente ya sí o sí va a estar la inflamación, sí o sí va a haber edema, hematoma, sí o sí va a haber dolor, incapacidad para apoyar el pie. Generalmente si la lesión es muy grave, esto va a requerir de cirugía o va a requerir pues una inmovilización. Entonces pues hay que estar pendientes de eso. Listo, entonces. También es importante que conozcamos y hablemos acerca de las reglas de Ottawa. Estas reglas de Ottawa son una herramienta válida pues para descartar fracturas en tibia, pero en el hueso escafoides o el quinto metatarsiano. ¿Listo? Entonces cuando estas reglas de Ottawa se cumplen, lo más recomendable no es empezar con la intervención, sino mandar a hacer una radiografía pues para descartar las posibles fracturas que pueda tener o no el tobicho. Puede que no haya sido un esguince, sino que ya haya sido algo más grave como una fractura directamente al hueso. Entonces, estas reglas van a constar de dos ítems bien importantes. Entonces, vamos a dividir el tobillo otra vez en la cara medial y en la cara lateral. En la cara lateral vamos a tener que va a haber dolor a la palpación en cuatro zonas. Podemos observar ahí el ítem o la letra A. Entonces, vamos a coger desde la cara lateral a partir del maleololateral y vamos a subir seis centímetros arriba. Como podemos observar ahí en la A, donde si realizamos palpación y el paciente refiere dolor, pues ya va a ser un ítem que se va a cumplir. También, en la cara medial se va a hacer la misma palpación, pero ahora sí en el ítem B. Entonces, seis centímetros arriba, maleoló medial y vamos a subir palpando. Si existe dolor, también es otro ítem que se cumple en las reglas de octavo. Otra vez, en la cara lateral vamos a palpar el quinto metatarsiano, que es el ítem C ahí la letra C. Y si hay dolor a lo largo del quinto metatarsiano, se cumple otro ítem. Y por último, vamos a palpar en el ítem o la letra D, que es para palpar a nivel del hueso escafoides. Si hay dolor a la palpación, ya se cumplirían los cuatro ítems de las reglas de octavo. También debemos tener en cuenta que uno de los ítems importantes es que el paciente presente una incapacidad para dar cuatro pasos seguidos. No importa que el paciente coge, no importa que le duela, pero si el paciente presenta una incapacidad que no puede ni apoyar, que se cae, que necesita ayuda, eso ya es un ítem que se califica como positivo. Y ya sí o sí hay que mandar radiografía para descartar como tal fracturas. Listo, entonces, ¿cómo vamos a identificar la zona afectada? Entonces, entendamos que tenemos que realizar movimientos combinados en las tres porciones del tobillo. ¿Listo? Entonces, si el mecanismo de lesión fue en inversión, entonces vamos a observar la cara lateral del tobillo. ¿Qué vamos a hacer? El primer movimiento que vamos a hacer es vamos a realizar una flexión plantar o una plantiflexión del tobillo y lo vamos a llevar hacia inversión. Ahí vamos a sostener entre 15 a 20 segundos si el paciente refiere dolor, si el paciente refiere que no puede seguir con la prueba. Entonces, hay posibilidad de que el ligamento que esté afectado sea el peroneo astragalino anterior. ¿Listo? Ahora vamos a llevar el tobillo a una posición neutra y vamos a hacer una inversión. Si el paciente igual sostenemos de 15 a 20 segundos, el paciente refiere dolor, incapacidad, que no podemos seguir con la prueba, el ligamento que posiblemente esté dañado sea el tibio calcáneo. Y por último, vamos a realizar una total dorsiflexión del tobillo y vamos a hacer una inversión en ese movimiento. Dorsiflexión más inversión. Si el sostenemos de 15 a 20 segundos, el paciente presenta dolor, incapacidad, el ligamento que posiblemente esté afectado sea el ligamento peroneo astragalino posterior. Bueno, igual, si presenta una lesión no tan común como el mecanismo de eversión, vamos a hacer los mismos movimientos. En inversión, vamos a llevar ya no el pie en plantiflexión, ya no vamos a llevar el pie hacia inversión, sino lo vamos a llevar hacia eversión. Igual, el ligamento que posiblemente en ese movimiento esté dañado, entonces, pues sea el tibio astragalino anterior. Vamos a hacerlo en posición neutra y vamos a hacerlo en posición con dorsiflexión y los mismos ligamentos y los mismos movimientos pues van a estar afectados, ¿listo? También, pues, estas son las pruebas de estabilidad ligamentaria. Si el paciente refiere dolor, si el paciente refiere incapacidad o también si el terapeuta que está realizando estas pruebas de estabilidad ligamentaria ve que el hueso o la articulación se desplaza más de lo normal, pues esto ya daría signo positivo y ya estaríamos evaluando o calificando qué ligamento o cuáles de los ligamentos pueden estar afectados. También es importante realizar una prueba o un test que se llama tensión selectiva de tejidos. Aquí vamos a evaluar las articulaciones desde tres movimientos. Entonces, vamos a evaluar la articulación desde el movimiento activo, desde el movimiento pasivo y desde el movimiento resistido. Estos tres movimientos, primero que todo, pues lo que nos van a dar o las señales que nos van a indicar es que vamos a saber de dónde está la lesión principalmente, si está afectada a los tejidos blandos, o si es el tejido muscular el que está afectado, si son los tendones o si son los ligamentos. Estas pruebas son las que nos van a dar pues esas banderas rojas para saber por dónde irnos y qué tejido o qué zona del cuerpo debemos pues intervenir. Por último, como les decía, hay que estar observando constantemente los signos y los síntomas de la zona afectada. Entonces, pues enrojecimiento, zona edematizada, inflamación, temperatura elevada en la zona, bueno, todos estos signos que nos puedan brindar el paciente. Listo, entonces, ¿cuál es la intervención primaria que nosotros vamos a darle al paciente en el momento en que, o sea, se lesionó y qué debemos hacer? Vamos a utilizar un protocolo muy reconocido que se llamaba el Peace and Love. Este protocolo consta de ciertos elementos o ciertos ítems pues que vamos a ir revisando poco a poco. Listo, entonces, el primer ítem va a ser el ítem, pues va a ser la P, que va a ser la protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cesar pues todas esas actividades que nos provoquen dolor, pero cesar actividades inmediatamente nos lesionamos y por ahí un día máximo dos. O sea, lo más importante es que el mejor tratamiento es empezar la rehabilitación y la intervención un día siguiente a la lesión, ¿listo? Pero entonces la protección es que vamos a, apenas nos lesionamos, protegemos la zona, nos apoyamos, intentamos bajar las actividades, las cargas y ya al otro día o a los dos días ya podemos empezar con la terapia. La segunda es la E, que es la de elevación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el miembro afectado o el tobillo afectado en lo más alto posible. Vamos a ubicarnos por las piernas por encima del corazón y vamos a mantener ahí esa posición. Esto se hace pues para ayudar con el retorno venoso, para reducir la inflamación y pues para todos estos procesos fisiológicos que se dan dentro del cuerpo, ¿listo? Entonces, el siguiente es la A, que es la de antiinflamatorios. Entonces, a toda costa hay que evitar los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque la inflamación es necesaria para que haya una correcta cicatrización y una adecuada cicatrización y que sea un, o sea, que el proceso de cicatrización sea un poco más efectivo y más rápido. Al momento de tomar antiinflamatorios, vamos, lo que vamos a reducir esa ventana o vamos a reducir, vamos a aumentar ese tiempo de cicatrización y pues los tiempos de lesión van a aumentar, vamos a demorar mucho más tiempo en volver al campo, en volver a retomar las actividades. Entonces, pues hay que, a toda costa, evitar antiinflamatorios. Aquí quiero hacer un paréntesis y es importante que tanto como los antiinflamatorios por medio de pastillas hay que evitarlos, también hay que evitar el hielo porque el hielo también funciona pues por sus propiedades y pues por todo lo que nos genera a nivel fisiológico dentro del cuerpo funciona como un antiinflamatorio y hay que evitarlo a toda costa. Mucha gente tiene ya como que el tabú o tiene presente que me lesiono y me pongo hielo. No. Entonces, el hielo lo vamos a evitar porque la inflamación es necesaria para que todos los procesos de cicatrización y todos los procesos de recuperación sean de manera adecuada. La C, vamos a utilizar la compresión, podemos utilizar un vendaje elástico, podemos utilizar un kinesio tape o una venda elástica principalmente pues para realizar esa compresión y que esa inflamación pues se reduzca. ¿Listo? La otra es la educación ya por medio de nosotros de parte de los fisioterapeutas y de los trabajadores en salud pues vamos a enseñarle al paciente las buenas prácticas, que vamos a enseñarle qué debe hacer, qué debe no hacer, qué debe evitar y qué pruebas son necesarias o qué movimientos son necesarios pues para su recuperación porque recordemos que el tratamiento no es solo por parte del fisioterapeuta sino que es un toma y dame. El paciente es tan importante como el fisioterapeuta en el tratamiento entonces por eso la educación es un ítem importantísimo. Listo, sigue la L que es load o carga entonces ya a partir de que vamos cumpliendo y respetando los procesos de cicatrización ya debemos ir aumentando la carga el estrés mecánico el movimiento pues si no casi nunca debe haber dolor siempre tiene que hacer un movimiento soportable un movimiento que el paciente pueda tolerar pero sí hay que exigirse ¿listo? entonces respetando los procesos de cicatrización vamos a ir aumentando poco a poco las cargas y los movimientos. La O es el optimismo pues vamos a dar la confianza y vamos a ser positivos al paciente el paciente también tiene que ser muy positivo con su recuperación pues porque no solo la recuperación viene de los tejidos sino de la parte ya más psicológica eso ayuda bastante en la recuperación. La V que es la vascularización ya empezamos pues a meter actividades cardiovasculares pues para ayudar o implementar pues todas esas irrigaciones en los vasos sanguíneos en los tejidos afectados también la vascularización nos va a ayudar pues a aumentar pues el metabolismo para reducir la inflamación también es importante entender que el ejercicio físico es un es el mejor analgésico antes que las pastillas antes que las inyecciones el ejercicio físico es el gol estándar para reducir el dolor y mejorar pues como tal en la lesión y por último la E que los ejercicios que van a ser parte fundamental pues para favorecer pues la recuperación la movilidad y pues otras cosas dentro del esguince de tobillo listo entonces la intervención desde fisioterapia tradicional que vamos a realizar vamos a realizar a partir de los móviles desde los procesos de cicatrización vamos a realizar movilizaciones activas pasivas y resistivas principalmente nosotros como fisioterapeutas siempre vamos a empezar con las movilizaciones pasivas pues para no sobrecargar mucho la articulación pues para ayudar también a la parte de irrigación sanguínea para aumentar rango de movimiento sin que el paciente le duela entonces siempre se empieza con movilizaciones pasivas la progresión de este ejercicio sería unas movilizaciones activas ya por parte del paciente que el paciente solo realice sin ayuda los movimientos en contra de la gravedad a favor de la gravedad y que el mismo pues realice los movimientos del tobillo que ya explicamos y lo último la progresión la última progresión vamos a hacer las movilizaciones resistidas pueden ser resistidas por bandas elásticas por pesas por resistidas por el mismo cuerpo el terapeuta por balones bueno etcétera también tenemos la presencia de los agentes físicos hay que entender que los agentes físicos no es por satanizarlos pero los agentes físicos no los no lo son todo dentro de la terapia si usted va donde un fisioterapeuta o el que se lesionó donde un fisioterapeuta que empieza y que le pone solo agentes físicos y que lo deja ahí con ultrasonido que lo deja ahí con electricidad pues creo que no es un tratamiento adecuado y debería pues usted optar por otra opinión porque los agentes físicos son un complemento muy mínimo de lo que realmente debería ser el tratamiento fisioterapéutico obviamente estos agentes físicos tienen implicaciones fisiológicas dentro del cuerpo que nos ayudan pues a todo este proceso de cicatrización podemos empezar digamos que el paciente no tenga movilidad del tobillo que le duela podemos empezar con TENS podemos empezar con EMS para evitar esta atrofia muscular para evitar pues todos estos mecanismos que se dan por la inmovilización también podemos realizar utilizar el ultrasonido que nos brinda pues efectos termodinámicos dentro del cuerpo esto pues el ultrasonido lo que nos va a ayudar es pues aumentar la vasodilatación aumentar esta recuperación de los tejidos la cicatrización también nos va a ayudar a todos estos a liberar como esos entrelezamientos de los puertes de colágeno que se dan en el momento de la cicatrización que son los que no nos permiten realizar o tener una buena recuperación no nos reducen el rango de movimiento bueno varias cosas que pues son importantes también pues vamos a realizar como tal un fortalecimiento muscular de los músicos de los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie entonces los músculos intrínsecos del pie son los que van a estar pues en toda la parte de los dedos en la planta y los músculos los músculos extrínsecos del pie ya son como los que rodean el tobillo que ellos son la pantorrilla los gemelos el tibial anterior tibial posterior pues que son importantes también para darles estabilidad al tobillo y para evitar una lesión residuante listo y por último vamos a trabajar por último y no menos importante porque la propriocepción debería estar sí o sí en un programa de intervención para tobillo y para cualquier lesión entonces debemos entender que en las articulaciones hay gran cantidad de mecanorreceptores que responden al movimiento del tobillo pues de cada articulación entonces para estimular esos mecanorreceptores debemos realizar ejercicios de propriocepción la propriocepción no es parar al paciente o que usted se pare en un baloncito azul que se llama bosú sino que la propriocepción va acompañada de muchas otras cosas la propriocepción es como nosotros ubicamos nuestro cuerpo en el espacio listo entonces vamos a realizar ejercicios de propriocepción pueden ser combinados con tareas duales pueden ser ejercicios de salto y caigo en el pie estabilizo son ejercicios de estabilidad articular que esto nos va a dar como el plus para que no exista otra lesión recibante como tal del tobillo porque lo que más afecta a los jugadores o a los deportistas o a las personas que tienen lesiones de tobillo es que su recuperación no es buena y caen y recaen otra vez en la misma lesión y ese tobillo se vuelve pues en un esguince crónico y pues ya eso va a dificultar más que todo pues la recuperación listo ya por último la intervención desde la terapia manual ortopédica entonces tenemos que entender que hay demasiada evidencia y hay mucha evidencia que nos habla y nos justifica que en comparado con la rehabilitación o con la intervención de la fisioterapia tradicional la terapia manual ortopédica tiene el campo y camino ganado en comparación pues con la terapia tradicional listo entonces si o si realizar intervención desde la terapia manual ortopédica va a ser mucho más favorecedor va a ser va a ser más efectivo que con la otra terapia pero pues son un complemento no hay que dejar de lado también lo otro que también nos sirve y es muy efectivo también entonces si o si lo primero que tenemos que hacer es una liberación miofasial y una movilización de tejidos blandos entonces dentro de la movilización de tejidos blandos vamos a tener un 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 tipo de masaje transversal profundo que se llama Siriax este masaje es efectivo generalmente o más que todo en las lesiones de tobillo o esguinces crónicos donde ya el ligamento o las fibras de colágeno el ligamento están entrecruzadas y no permiten pues que haya un correcto movimiento esto sea pues por una mala cicatrización como ya les decía vamos a realizar un masaje Siriax ya habiendo pues habiendo cuál es el ligamento que está afectado nos vamos a parar sobre el ligamento y vamos a empezar a realizar el masaje transversal profundo recuerden que no debe deslizarse los dedos sobre la piel sino que debe ser profundo y llegando pues al ligamento como tal este masaje transverso profundo y está pues acompañado de estas movilizaciones de tejido blando se tienen que hacer en todos los rangos de movimiento es decir el ligamento responde muy bien a la tensión y al estiramiento empezamos en posición neutra hacemos masaje transverso profundo y lo llevamos a inversión a un poquito de inversión igual en ese mismo movimiento hacemos masaje transverso profundo lo llevamos a inversión así seguimos hasta llegar a la máxima inversión en la máxima inversión seguimos haciendo el masaje transverso profundo y mantenemos y estiramos todo el ligamento hacia la zona o hacia el movimiento que nosotros pues ya hayamos identificado por otro lado vamos a realizar tracciones articulares estas tracciones articulares lo que nos van a permitir es que primero nos van a reducir el dolor y nos van a pues ayudar a lubricar pues esas articulaciones y pues nos van a ayudar a aumentar el rango de movimiento por otro lado también vamos a empezar con las movilizaciones articulares desde grado 1 hasta grado 4 aquí pues cada grado pues cumple su función el grado 1 pues nos ayuda a disminuir el dolor grado 2 nos ayuda a disminuir el dolor y aumentar rango de movimiento grado 3 aumentar rango de movimiento y así sucesivamente el grado 4 pues ya es el grado que nos ayuda a reducir inflamación reducir dolor reducir aumentar rango de movimiento mejorar pues todos los ítems de la articulación y por último vamos a hacer movilizaciones de alta velocidad que son movilizaciones pues que ya están un poco más que ya son un poco más avanzadas estas movilizaciones se hacen pues principalmente pues si nosotros notamos que el astragalo está anteriorizado que está posteriorizado que no hay una correcta artrocinemática de la articulación eso se identifica pues ya durante la intervención y pues dependiendo de lo que queramos hacer de lo que queramos ganar de lo que queramos desplazar pues vamos a hacer movilizaciones de alta velocidad que son muy efectivas también y listo eso sería todo bueno excelente doctor Christopher perfecto entonces aquí vemos unas preguntas que nos están haciendo en el chat ya le voy a confirmar para que usted nos dé un pequeño aporte sobre esas grandes dudas que aparecen en este tipo de charlas bueno la primera la pregunta Manuel Carreño y dice ¿cuál es el deporte que más tiende a tener esguinces de tobillo o que a usted en su consulta le suelen llegar más? bueno pues es que aquí en mi consulta y aquí en Colombia generalmente el deporte que más se practica es el el fútbol entonces generalmente las personas que llegan a su terapia pues casi siempre son futbolistas pero los deportes que más presentan incidencias son los deportes donde hay donde hay deportes de alto impacto los deportes donde hay que saltar como el voleibol el baloncesto donde tienen que saltar y realizar una caída o deportes de contacto también como el fútbol pues todos estos deportes que involucran trabajo en equipo igual también el tenis también es un deporte individual pero que también tiene alta incidencia en estas lesiones de tobillo por los movimientos que tiene que hacer por los desplazamientos para pues para el momento de frenar de acelerar los cambios de dirección entonces pero para responder el deporte que más me llega a mí a la consulta son los futbolistas ok perfecto bueno aquí tenemos la segunda pregunta de María Claudia Pilar ella nos pregunta cuánto tiempo o cuánto dura en recuperarse un esguince de tobillo usted nos había comentado que hay tres diferentes tipos de esguince creo que le falta un poco a la pregunta un poco de centrificar en qué grado de esguince es pero así a grosso modo cuáles son los tiempos de recuperación de un esguince de tobillo bueno pues como usted decía también tenemos que tener en cuenta qué grado de esguince de tobillo se encuentra si o importante si es su primer esguince de tobillo o si es una lesión residuante pero generalmente bueno entonces si empezamos en grado 1 tiene una duración a partir de empieza la primera semana y tiene una duración entre dos a tres semanas grado 1 para recuperarse totalmente aquí pues vamos a tener un conflicto de intereses van a haber fisioterapeutas que van a decir ya la segunda semana ya puede entrar al campo pero pues esa aceleración de querer involucrar al futbolista o al deportista de inmediato otra vez al campo pues eso es lo que nos va a causar pues una recaída en la lesión para que el tobillo en grado 1 pues sane o cicatrice de la mejor manera entre dos a tres semanas ya grado 2 que ya es una ruptura parcial ya puede ser entre un mes dos meses hasta tres meses y ya una ruptura total pues el ligamento pues como es un tejido avascular y que no es muy no es muy no está tan rico ricamente irrigado por pues por todos los vasos sanguíneos ya va a ser un tejido que va a durar entre seis meses siete meses ocho meses dependiendo de cómo responde el paciente a la terapia y de su compromiso pues con la terapia claro y que también depende mucho de si es sometido a procesos quirúrgicos la edad del paciente si es un paciente activo o un paciente que realmente no realiza ningún tipo de actividad física también los antecedentes de las enfermedades que pudiera tener pero aquí conseguimos ya la última pregunta que la hace Juan José Roa él nos dice doctor cuál es el ligamento más común en lesionarse pues como tal un ligamento más común pues por decirlo así desde mi experiencia podría ser el ligamento el tibio astragal el peroneo astragalino anterior que son los ligamentos de la cara lateral todos esos tres ligamentos que se encuentran en la cara lateral son los que más tienden o los que más llegan a la consulta o los que más pues los futbolistas o deportistas tienden a lesionarse por el mecanismo de lesión porque es muy frecuente pero cualquiera de esos tres son muy propensos a lesionarse pero en mi caso yo diría que el peroneo astragalino anterior es el que más se ve afectado perfecto doctor bueno esas serían todas las preguntas del chat y ahora viene una pregunta que yo le quiero hacer sobre la terapia manual como ustedes se había presentado usted es terapeuta manual yo también pero me gustaría que usted dé un mensaje a esas personas o todos esos profesionales fisioterapeutas que están por graduarse o que ya se han graduado y que están escuchando mucho ese término terapia manual rehabilitación con la terapia manual todo lo que tiene que ver con el ejercicio de tocar al paciente de movilizarlo con las manos de hacer todos esos movimientos tracciones todo lo que comprende la terapia manual ¿qué mensaje usted le podría dar de relevancia o que motive a esas personas? porque la evidencia está ahí que la terapia manual es fundamental para cualquier proceso de rehabilitación sea neurológico músculo esquelético entre muchos otros bueno ya hablamos de la evidencia ya decimos que la terapia manual tiene una muy buena evidencia comparada con la fisioterapia tradicional yo voy a hablar desde mi experiencia a todas esas personas que ya salieron de la universidad que hasta ahora salieron o que pues ya salieron hace mucho tiempo tenemos que entender que cuando uno sale en la universidad uno sale con lo básico o lo que se necesita pues para realizar una terapia tradicional pero ya al momento de que uno inicia este estudio esta especialización en la terapia manual ortopédica uno se da cuenta que hay un mundo desconocido totalmente y hay tratamientos diferentes hay formas de abordaje diferentes como uno lo haría como un fisioterapeuta tradicional entonces bueno desde mi experiencia he tenido pacientes que con fisioterapia tradicional han realizado 10 20 sesiones y no han tenido resultados conmigo en la segunda en la tercera sesión involucrando la fisioterapia tradicional y la terapia manual ortopédica en la segunda sesión en tercera sesión ya han progresado como nunca ya bueno comparado con estas dos ya han reducido el dolor ha aumentado el rango de movimiento entonces pues si comparamos 20 sesiones con 2 a 3 sesiones pues ya eso nos daría como una visión clara de lo que la terapia manual ortopédica significa dentro del tratamiento pues fisioterapéutico también pues todos los beneficios que tiene las movilizaciones articulares pues porque hay personas como fisioterapeutas que tratan digamos un esguince de tobillo como bueno hacemos ejercicios de fortalecimiento muscular pero como está la articulación puede que usted le está haciendo ejercicios de fortalecimiento muscular pero si no hay una correcta artrocinemática si no hay un correcto deslizamiento entre las articulaciones la lesión va a quedar ahí y va a seguir ahí y por más que usted fortalezca el músculo por más que usted lo estire o le gane rango de movimiento pues no va a tratar la lesión como desde su origen entonces siento que es algo muy importante perfecto doctor Christopher tendríamos con eso finalizado el día de hoy con esta jornada de estas pequeñas píldoras que estamos dando sobre las diferentes tipos de lesiones y cómo abordarlas desde la fisioterapia pues encantado de tenerlo acá y esperando a que a que vuelva seguido y nos dé un poco más de esa información tan valiosa que no no se encuentra fácilmente no listo gracias a ustedes por la invitación y aquí esperamos vernos pues más pronto para seguir aportando y hablando un poco acerca de lo que nos gusta a todos nosotros claro que sí bueno primero que nada recordarles a todos en mi canal que vamos a tener este tipo de videos segmentados aproximadamente una vez a la semana donde vamos a explicar diferentes temas cómo abordarlos la patología y todo lo que tiene que ver con el tratamiento así que sin más que estén muy bien